El running back de los Arizona Cardinals, Kenyan Drake, 41, se lanza sobre la línea para un touchdown contra los San Francisco 49ers durante la segunda mitad de un partido de fútbol americano de la NFL en Glendale, Arizona, en esta foto de archivo del sábado, 26 de diciembre de 2020. Los Raiders de Las Vegas han acordado un contrato de dos años por un valor de hasta 14.5 millones de dólares con el running back agente libre Kenyan Drake para complementar al titular Josh Jacobs.